Pues el siguiente punto en este pequeño viaje a través del personal branding es esta herramienta que se llama Linktree. Utilicé anteriormente otras herramientas que se llegaban a confundir con mi página web, lo cual hacía que la página web parecía muy escasa, muy chafilla. Entonces me fui para esto, que tal cual es una acumulación de los vínculos. Si alguien me quiere estoquear, por favor sea bienvenido a mi Linktree, Reyes de Dios. Y bueno, aquí tengo mi marca, mi arroba Reyes de Dios. Conócete a ti mismo, conecta corazón y cerebro, construye tu futuro con y a pesar de la automatización y el hashtag Learnability. Y aquí tengo consolidado una liga a mi website, una liga al Instagram, otra al podcast, otra al House Club, otra a YouTube, otra al Ko-fi, que se los voy a explicar en breve, a Linking, que es probablemente la red social más activa que tengo, a Calendly para poder agendar una cita, a Telegram para compartir algunas noticias que me interesa y a Twitter, que anteriormente era yo tan ávido usuario y ahora lo he dejado tanto. Esto está tan sencillo que de verdad la explicación es en dos palabras. Le pican en el ícono inferior que está acá del Linktree, en la parte inferior, y pues los va a llevar a loguear su página, este, cómo se va a llamar, y ya se acabó. En la versión gratuita, ustedes pueden meter links ilimitados. Estos links los pueden llevar, no sé, a un drive con una spreadsheet donde ustedes hagan una encuesta o necesiten información de un cliente. O sea, la solicitud para un seguro. Lo que ustedes compartan de documentos lo pueden hacer a través de estos links. Y pues aquí voy poniendo la actualización. En apariencia, obviamente, pues le ponen, pues, de qué colorcito y cómo va la cosa. Y en settings, digamos que ya hay unas opciones más, pero como también en apariencia había unas pagables. Aquí, este, pues, puedes meter servicios de mailing y otro tipo de métricas. Y tiene muchas, este, opciones, pero, pues, como ven, la versión pagada cuesta solo 6 dólares. Entonces, pues, tampoco es una cosa de locos. Gracias. Gracias.